Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más sobre uno de mis automóviles de colección y ahora les estoy trayendo uno versión Hot Wheels y es un vehículo común y corriente porque no es de ninguna película o de alguna escudería de carreras así que como yo les mencioné es un vehículo común y corriente y es obviamente vehículo deportivo y esta vez el turno es para el Lamborghini Huracán LP610-4 versión Hot Wheels y bueno, ¿qué les puedo decir sobre este hermoso autito? bueno, aquí pueden verlo, como pueden ver es de color verde como ustedes pueden apreciar podemos ver que rueda perfectamente las cuatro ruedas se deslizan perfectamente como yo les mencioné, toda la carrocería es de color verde además podemos ver entre sus detalles podemos ver que acá al frente podemos ver que la punta del capó está coronada con el tradicional logo del toro del Lamborghini podemos ver que sus luces están pintadas, sus luces delanteras podemos ver que tiene sus radiadores debajo de las luces sus radiadores laterales y obviamente su radiador central podemos ver que son transparentes los cristales de por ejemplo el parabrisas, las ventanas delanteras y la tapa del motor obviamente el motor está situado en la parte de atrás en la parte de atrás tiene situado el motor como la mayoría de los automóviles deportivos podemos ver la chapa de cada una de sus puertas tanto la izquierda como la delantera podemos ver también la tapa del depósito de gasolina del depósito de combustible podemos ver que los rines son de color plateado son plateado y cromado podemos ver que sus luces traseras no tienen pintura no tienen pintura ninguna de las luces traseras ni las laterales ni la central podemos ver que sus que si tiene algo de pintura sus tubos de escape y ahí claramente tiene en su placa matrícula su placa patente dice Lamborghini la leyenda Lamborghini muy muy bonito este auto además para un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos con uno de su misma dimensión el Lamborghini el Lamborghini sexto elemento de la película Need for Speed también de la línea Hot Wheels podemos ver que son exactamente de las mismas dimensiones como ustedes pueden apreciar y ahora uno más grande esta vez con el Lamborghini Reventón de versión Maisto podemos ver que casi la mitad casi la mitad del largo tiene este auto de este otro y es más grande en cambio este es más grande y este es más chico y por lo tanto el ancho el ancho también es diferente por ser más grande este que este y bueno 100% recomendable este vehículo para todos los fanáticos de la línea Hot Wheels así que yo este lo compré no lo compré aquí en Santiago lo compré cuando estaba en Quintero para mis vacaciones para mis últimas vacaciones en Quintero de verano y bueno recomendable 100% para todos los fanáticos de Hot Wheels y para todos los fanáticos de la marca Lamborghini y bueno y como dato les puedo decir que el Lamborghini Lamborghini les puedo decir que el Lamborghini Huracán es el sucesor del Lamborghini Gallardo porque este modelo tal cual les dije reemplaza al Gallardo y actualmente está en producción el Lamborghini Huracán e incluso está aquí en Chile este modelo también circulan unidades de este modelo aquí en Chile y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao